Ya, estamos aquí en Buenos Aires, Argentina, en la calle fuerte, venimos a buscar a Cerno, pero ya no viví ahí, sin embargo, preguntamos a una persona que estaba ahí, conocía ahora dónde está su negocio, y vamos camino a encontrarnos con Cerno, esta es la historia de buscándose. ¡Qué rocheante! Sigo grabando, seguimos caminando. Los tanridos de frente, tienen suficiente capacidad, ¿no? Sí, sí. Hasta borte. Hasta borte. Una, dos paralelos. Por acá. Es esta más la segunda, dice. Ajá. En una galería. Ahora vamos a poner una pequeña pausa, hasta llegar a la coda de sal.